Hola, María. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Qué bueno tenerte en este espacio que has abierto, en esta ventana virtual que realmente termina siendo en estos momentos muy importante, porque estamos en una cuarentena, yo diría que obligada, pero más que obligada, responsable, y esta es la forma de mantenernos conectados con el conocimiento, con la información. Y de verdad agradezco la oportunidad que me das. Mira, y más allá de estar encerrado, esto es una oportunidad espectacular, muy buena para poder, mira, uno atrasa, esas lecturas que uno tenía atrasadas, retomarlas, y más aún, emprender, digamos, conocimientos nuevos, y por eso es que te tenemos aquí hoy a ti. Gracias. Yo de verdad celebro que este evento de salud, que yo creo que es inédito, pero que a la vez nos está enseñando mucho, y sobre todo nos está permitiendo explorar otros espacios que no teníamos explorados. Esta comunicación virtual, la estábamos pensando como más remota, y ahora se ha hecho parte de nuestra cotidianidad, y eso de verdad es importante. Así es, así es. Mira, antes de que entremos en el interesantísimo punto que vamos a conversar, me gustaría que aquellas personas que nos ven tengan un contexto de cuál es el área específica del derecho en la cual tú desenvuelves, y también especialmente en la docencia, porque a los abogados, y no lo digo por ti, sino lo digo en el caso mío, tratan de vernos así como algo muy encasillado, el Código Civil, el Código Comercio, y tú te mueves de verdad en unas aguas, voy a hablar así en aguas, en ese sentido, muy interesantes, como lo es el derecho marítimo, y más específicamente lo que vamos a hablar, que son las plataformas que están afuera, ¿no? Bueno, fíjate Roberto, que yo, una de las cosas que siempre he agradecido a la vida, es que me haya conectado a un mundo, no solamente tan especial, sino tan sui generis como el derecho marítimo. Yo tengo que confesar, yo entré a este mundo por despecho, yo en realidad iba a estudiar un posgrado en derecho penal, pero en la oportunidad que tuve en mi entrevista, no pude ingresar, porque era muy joven, yo entré a la universidad a los 17 años, y me acuerdo que el doctor Pechifeltri me dijo, regrese en cinco años cuando tengo un poco más de experiencia, y yo creo que fue tanto el dolor que yo sentí de no poder entrar en esa oportunidad a mi posgrado, que siempre había soñado con él, que me tocó como una especie de frustración en esos días, yo estaba laborando en el área administrativa, y me acuerdo que mi secretaria fue la que me inscribió en el posgrado de Derecho Marítimo, y quiero decir que esto ha sido maravilloso para mí, porque el derecho marítimo es un área extraordinaria, donde te conectas a un mundo totalmente distinto a lo que ves en las aulas de clase en pregrado, pero realmente me ha dado muchas satisfacciones, porque estoy trabajando no solamente en el área privada, a través del escritorio que comparto con el doctor Juan José Bolinaga, en Bolinaga y Blanco, sino también me ha conectado a unas instituciones marítimas nacionales e internacionales que hoy por hoy están ocupando todo mi espacio de trabajo, me refiero a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, porque ahí estoy como directora de legislación, al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, porque en este momento estoy ejerciendo la vicepresidencia de la rama venezolana del instituto, y también el año pasado ingresé al Comité Marítimo Internacional como miembro titular. En este sentido, el desarrollo que estamos haciendo en estas instituciones siempre es positivo, porque va en relación con todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la divulgación del derecho marítimo, y es prácticamente a lo que yo me dedico, porque igual como bien lo dices, también estoy en la docencia, y allí en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Marítima del Caribe, doy las cátedras de seguro marítimo y riesgo de la navegación. Y yo creo que esta navegación, que ha sido a veces poco profunda, otras veces por algo un poco más calma, más tranquila, ha sido en todo el sentido una gran experiencia para mí, y de verdad que invito a todas las personas que se conecten más allá de lo que normalmente estamos siempre registrando y viendo en el mundo marítimo, porque el mundo marítimo también es una alternativa para muchas personas hoy en día. Mira, y no solamente que es una alternativa para muchas personas, yo creo que es un campo, no que no esté explorado, porque tenemos el caso tuyo que te desvuelves muy ahí, pero también está el caso de que cualquiera sea el futuro de un país, y en específico en el caso que estamos hablando de Venezuela, es necesario estudiar esta área, y más específicamente en lo que nos vas a explicar ahorita, que en qué consiste, cuál es el contexto completo de las plataformas, y cuál es su vinculación con la realidad venezolana y la realidad jurídica como tal. Gracias Roberto por esta oportunidad que me brindas. Realmente hablar de plataformas costa afuera o mar adentro, y te voy a explicar por qué siempre solemos decir costa afuera o mar adentro en estos tiempos, es muy complejo porque lo primero que tendríamos que señalar es que la actividad extractiva, entiéndase exploración, explotación y producción, en las plataformas acuáticas es mucho más compleja que la exploración, explotación y producción del petróleo y el gas en tierra. En ambas plataformas acuáticas y terrestres se produce la misma actividad, pero hay que señalar que las plataformas acuáticas tienen una cantidad de situaciones o de complejidades que tienen que ver con el tema meteorológico, oceanográfico, geofísicos y geotécnicos propios de ese medio acuático donde opera, y tiene que ver un poco con las condiciones de los pozos. En materia de plataformas, habría que señalar que nada es fácil, todo es realmente complejo. Y te digo esto porque estamos hablando de exploraciones que están conectándonos con recursos que están en el fondo marino que son nocivos o peligrosos para la salud y para la vida. Estamos hablando de operaciones que son comprometidas desde el punto de vista logístico y operacional porque hay riesgos implícitos en esas operaciones. Estamos hablando de que las condiciones de los pozos son totalmente distintas y en muchos casos estos pozos hoy en día están en aguas ultraprofundas y por eso es que comenzaba diciendo que la actividad extractiva puede ser costa afuera o también puede ser mar adentro porque ya estamos hablando de plataformas que pueden operar inclusive a 2.480 metros de profundidad, como es el caso de la plataforma Perdidos que está en el Golfo de México y es una de las plataformas que efectivamente hoy nos está enseñando cuánto han incursionado las nuevas tecnologías en esta área de la industria extractiva. Pero también cuando hablamos de plataformas, más allá de todo este aspecto logístico que implica no solamente visualizarnos ante unas superestructuras, media estructuras o como muchos han llamado monstruos marinos, estas plataformas son prácticamente unos verdaderos centros logísticos. Estoy hablando de que en ellas pueden trabajar desde 25 hasta 400 personas de manera prolongada y regular dentro de la plataforma. Son plataformas que generalmente están lejos de casa porque, como te digo, en el caso de estas plataformas que ahora operan en aguas ultraprofundas, como hemos observado, están muy lejos y eso implica que hay que trasladar a todo ese personal obrero, ese personal especializado y profesional que muchas veces tiene que estar en aislamiento y tiene que estar muy, pero muy lejos de casa y eso implica unas condiciones de trabajo muy especiales que hay que considerar. Pero además estas plataformas, por estar conectadas con riesgos muy altos, entonces tienen que tener una serie de equipos que tienen que ver con la parte de control, de seguridad, de comunicación, equipos para poder mitigar, prevenir o evitar los riesgos propios que se pueden desarrollar dentro de estas plataformas. Y también estamos hablando de que con el tiempo estas plataformas han ido evolucionando desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista de la arquitectura. Digo esto porque cuando nosotros nos remontamos, por ejemplo, a 1891, cuando tenemos conciencia de que comienza esta actividad extractiva en el mar, fuimos una plataforma de madera en Ohio, en el Gran Ley, una plataforma que básicamente en ese momento estábamos hablando de profundidades pequeñas, de 3 metros, 12 metros. Pero estas plataformas fijas que comenzaron a operar ya no son las mismas plataformas que están operando en la actualidad. Y digo esto porque cuando tú revisas te das cuenta de que ahora estas plataformas no solamente son fijas, sino también son plataformas flotantes, semisumergibles, son plataformas que tienen unas condiciones que pueden autoelevarse, que tienen piernas flexibles y lo más importante de todo esto son plataformas que han logrado fijarse al suelo marino, pero de diversas formas. Y cuando hablamos de eso, entonces estamos hablando de que tienen distinto posesionamiento o anclaje al fondo marino y tienen diferentes formas de operar. Eso hace que estas superestructuras sean hoy por hoy unos verdaderos diseños impresionantes de ingeniería que por supuesto cuando estamos aquí refiriéndonos a ellas siempre nos maravillamos y siempre pensamos que son una creación más de lo que el hombre puede lograr en estos tiempos. Pero más allá de todo esto, otro de los temas que se conectan a las plataformas es un tema referido a la naturaleza jurídica de ellas. Les digo por qué es tan importante este punto. Porque normalmente cuando hablamos de plataformas vemos mucha evolución desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de inversión y por eso es que hoy registramos grandes tecnologías como la robótica, la cibernética, la física cuántica, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la big data, pero también hay un aspecto que dejamos a veces a un lado, pero que es sumamente importante para mí en el tema de plataformas que es la normativa o la regulación de esta actividad. Y ahí entonces nos conectamos con la naturaleza jurídica de ellas. Fíjate que, como bien lo explicaba al principio, estas plataformas inicialmente estaban fijas, estaban conectadas al lecho marino en esas fases de producción, exploración y explotación. Pero ¿qué pasa? Cuando ellas ya adquieren la capacidad de navegar o adquieren la capacidad de desplazarse por los espacios acuáticos, ya sea de manera autopropulsada o de manera asistida por otra nave, ellas parecieran adquirir la condición de buque o de un accesorio de navegación. Y generalmente aquí entonces se enlaza toda esa suerte de regulaciones que encontramos no solamente en Venezuela, sino también a nivel internacional, de equiparar a estas plataformas a buque o accesorios de navegación. Pero, particularmente, Roberto, quien te habla, considera que las plataformas no son buques ni accesorios de navegación. Yo creo que las plataformas deben ser definidas en tiempo y deben tener una legislación acorde con todo lo que es la operación que se realiza en ella. Inclusive tenemos que ver que estas operaciones están conectadas a otras accesorias que tienen que ver con lanchajes, que tienen que ver con remolques, helicópteros, que tienen que ver con buques de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de la actividad hidrocarburífera es mucho más complejo de lo que realmente estamos refiriendo en este corto espacio en el cual estamos hablando. Pero lo cierto, y para que todos entonces nos vayamos conectando a la problemática que hay en materia extractiva, es que nuestra legislación realmente es, vamos a decir, una legislación que no cuenta con una normativa adecuada. Nuestro ordenamiento tiene vacíos, tiene lagunas y efectivamente no logra regular todos los aspectos que están conectados con plataformas. Me refiero a propiedad, me refiero a registración, a compensación de daños, responsabilidad civil y responsabilidad penal, contaminaciones marinas, contaminación transfronteriza. En sí, una cantidad de aspectos relacionados con este mundo tan maravilloso, pero también tan complejo. Y lo que estamos tratando, por lo menos particularmente yo, que estoy en el consorcio Costa Fuera, es llamar la atención al Estado venezolano, específicamente para que se establezcan políticas que tiendan precisamente a la consolidación de una normativa en materia de plataformas Costa Fuera. Porque Venezuela, particularmente, y eso lo tenemos que decir con mucho orgullo, es un país que tiene una cantidad de fortalezas desde el punto de vista del gas y el petróleo, o de lo que nosotros llamamos petróleo convencional, petróleo más gas. Pero hemos hecho en el tiempo inversiones para desarrollar todo lo que tiene que ver la parte operacional, la parte técnica o logística de esta actividad. Pero nos hemos quedado cortos en lo que es la regulación de las plataformas. Y yo creo que allí es donde debe también hacerse un esfuerzo. Para que más o menos ustedes puedan conocer algo de lo que yo estoy tratando de expresar en estos minutos, ¿qué puedo decir básicamente? Cuando estamos conectados a una actividad tan importante desde el punto de vista económico para un país como es la extracción de petróleo y gas en el mar, nos estamos también conectando a una serie de riesgos emergentes que pueden ser muy costosos e inclusive pueden llegar a ser catastróficos. Voy a poner dos casos para dar una imagen de lo que estamos hablando. En el 2009 nosotros tuvimos un accidente que fue el accidente de la plataforma Montara. La plataforma estaba siendo operada en la zona económica exclusiva de Australia, pero generó una contaminación no a Australia, sino a Indonesia. Es decir, aquí se generó toda una suerte de problemas entre estos dos países porque efectivamente hubo una contaminación transfronteriza. Cuando analizamos ese caso concreto, nos damos cuenta en primer lugar que la operadora tailandesa no tenía, vamos a decir, la capacidad financiera para atender los reclamos que se generaron en ese momento. Y además estamos viendo que lo que implicó esa explosión generó un derrame de crudo casi por 74 días. Estamos hablando de que la contaminación marina no solamente puede darse a través de los buques, sino también se puede dar a través de estas plataformas. Y después, un año siguiente, estábamos en comunicación a otro hecho que fue superior al de la Montara, y me refiero al caso de la The Word of the Horizon. En el caso de esta plataforma, tal vez alguno de tus oyentes va a poder inmediatamente conectarse con este accidente porque esta fue una plataforma que llegó a las pantallas de cine. Y llegó creo que a las pantallas de cine porque era una plataforma que estaba siendo operada por una empresa reconocida, como es la British Petroleum, y además dentro de este accidente encontramos aspectos negativos como es el fallecimiento de 11 personas, encontramos aspectos negativos como una cantidad de heridos, daños incalculables, pero también una contaminación colosal que afectó casi todas las costas de los Estados Unidos e inclusive llegó a contaminar costas de México. En este sentido, ¿qué es lo que nos refieren todos estos casos? Bueno, estamos ante una problemática porque efectivamente las plataformas están conectadas con el desarrollo sustentable o con el desarrollo de cualquier país que realiza la actividad. Pero también nos conecta a otros aspectos negativos que están involucrados precisamente con esos riesgos y los riesgos son realmente tan grandes que si no tenemos una normativa adecuada, nos estamos enfrentando a ciertos casos en los cuales no vamos a tener las condiciones para resolver y para resolver de manera adecuada. Mira, quería rescatar varias de las cosas que dijiste. Por supuesto, una de ellas es lo apasionante que es este mundo. Y estando en un país, porque Venezuela siempre, digamos que desde los más pequeños, cuando somos pequeños nos han identificado con lo que es nuestro natural, digamos, recurso que es el petróleo. Y vemos cómo a lo mejor los estudiantes de Derecho, así como para que no te pase cuando tú empiezas a hacer tus estudios, digamos, de posgrado, vean que no se agota en el catálogo de carreras o, digamos, de áreas de desarrollo de la profesión. Vemos que es muy amplio y este yo creo que hay que rescatarlo en el sentido de que, mira, somos un país con un potencial muy grande y no podemos nada más quedarnos en la parte, digamos, técnica, sino que irnos a esto que tú estás hablando, que es tan maravilloso. ¿Cuáles han sido los, digamos, los proyectos que se tienen de promoción de la educación jurídica en esta área? ¿Se hacen a nivel de posgrado, se hacen a nivel de pregrado, se hacen a nivel de seminario o de otro tipo de, digamos, de conocimiento? Porque todos deberíamos tener un conocimiento que sea básico de esto. Y después, por supuesto, habrá quienes quieran ahondar mucho más, ¿no? Pero, ¿cuáles han sido las labores desde el punto de vista académico, de promoción? Mire, realmente celebro, Roberto, que me hagas esta pregunta, pero más allá de eso, quisiera retomar la parte introductoria que has utilizado. Porque lo que queremos es captar atención de todas esas personas que nos están escuchando. Y básicamente, yo necesito referir en este momento que, como decía, nosotros tenemos realmente unas fortalezas en materia de petróleo y gas, porque si ustedes dan lectura a la mayoría de las noticias que se nos presentan, Venezuela siempre aparece en un sitial muy importante a nivel internacional. Estamos hablando de que tenemos unas reservas probadas, las cifras, que nos colocan en el séptimo lugar en el mundo. Pero también se nos ha dicho que estas reservas tienen una duración teórica de casi 100 años. Entonces, en ese sentido, creo que nuestro desarrollo económico y social pudiera estar conectado siempre al tema de la actividad extractiva costa afuera. Venezuela tiene dos grandes proyectos, uno en el occidente y otro en el oriente del país, que es el Rafael Gordaneta y el gran mariscal Sucre. Pero lo que tienen que entender ese estudiante hoy en día que no sabe exactamente con qué conectarse, es que en las universidades estos son temas que ya son parte de los pensum. Por ejemplo, en el caso mío, yo veo plataformas costa afuera en la cátedra de riesgo de la navegación, pero también lo estoy dando en la cátedra de seguro marítimo, porque efectivamente estamos hablando de los riesgos que están involucrados dentro de esta actividad. Y yo creo que también vamos a tener que conectar a plataformas cuando entonces se introduzcan temas que tengan que ver con nuevas tecnologías, porque eso ya viene y ya tenemos profesores que están conectados al mundo de las nuevas tecnologías y estamos tratando de hacer referencia a ellas. Entonces, lo que yo creo que los alumnos que estén interesados en temas de petróleo, en temas de plataformas, en temas de nuevas tecnologías, tienen que conectarse a los cobrados, porque definitivamente esto va a ser una materia que se trate en cada uno de los cobrados que tengan vínculos con la climática. Sí, yo creo que es un mundo maravilloso y es más, nos escapan, es más, circuncribirlo nada más, como desde la única puerta sea el derecho marítimo, es como, digamos, restarle la verdadera importancia que tiene. Esto tiene que ver con derecho, por supuesto, administrativo, pero también las inversiones internacionales, derecho internacional público, derecho internacional privado, responsabilidad. Yo he tenido, digamos, una aproximación, pero jamás desde el punto de vista específico, sino, digamos, judicial, porque cómo se lleva esto incluso a resolver algún tema que llegue a alguna disputa, vamos por medios alternativos, nos vamos por, digamos, arbitraje internacional. Son muchas las aristas que podemos hablar aquí. Claro, no, y además una cosa, Roberto, por eso yo no he querido encasillar a las plataformas dentro del sector marítimo solamente, porque acuérdense una cosa, en plataformas nosotros nos conectamos a una cantidad de leyes marítimas, pero también nos conectamos a la Constitución, a la ley penal del ambiente, a la ley del ambiente, por supuesto, estamos igualmente e irreversiblemente conectados a la ley de hidrocarburos gaseosos. Es decir, estamos conectados a temas que son administrativos, que son tributarios, que son de áreas como el derecho marítimo, y por eso les pido a todos los que nos escuchan que se conecten al mundo de estos temas dependiendo el interés que los enlaza, porque yo particularmente veo a la plataforma desde el mundo que me pertenece, que es el mundo marítimo, pero estoy segura que hay personas que van a enlazarse con las plataformas desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista ambiental, o desde el punto de vista tributario. Es decir, es una temática sumamente interesante y yo creo que puede ser el futuro para muchos. Mira, ya a modo de conclusión, ¿cuáles crees tú que serían los retos del derecho y cuál es el estado del derecho en Venezuela respecto a esto específico que estamos hablando, las plataformas? ¿Y qué tres profesores te gustaría que estuvieran aquí, así como tenemos hoy, compartiendo sus reflexiones? No solamente de la parte, digamos, marítima o de plataformas, sino del derecho en general que te gustaría tener aquí. Esa pregunta, bueno, la voy a dejar al final, la respuesta, pero es comprometida. Lo que sí te quería decir ya para concluir, y estas son mis referencias, ¿qué suelo hacer cada vez que voy a dar el tema de plataforma? Quiero que sepan que la desregulación que hay en materia de plataforma no es algo que nos es propio. Es decir, en Venezuela no tenemos una normativa correcta en relación a plataformas costas fuera, pero estas características son similares a las que se dan en el plano internacional. En este sentido, los retos que tenemos a nivel nacional, yo pienso que básicamente es el alcanzar una normativa especial para las plataformas costas fuera. Eso básicamente resumiendo. Hay muchos retos, pero creo que ese sería clave para mí en estos momentos. En materia internacional, es alcanzar una convención internacional. Y digo esto porque si bien se han hecho trabajos encauzando los esfuerzos para la búsqueda de una normativa internacional, no hemos tenido éxito. Hay proyectos importantes o lo que yo llamo papeles de trabajo o borradores que pueden ser revisados, como por ejemplo el proyecto de convención que preparó la asociación canadiense de derechos marítimos. Pero todo el que esté interesado en este mundo se puede conectar también con la ley noruega, que regula también el tema de plataformas costas fuera y tener esto como ejemplo para consolidar en un futuro no muy lejano. Y digo no muy lejano porque necesitamos una normativa internacional sobre plataformas costas fuera. Creo que los retos son muy grandes, pero los desafíos que estamos en este momento atravesando y que estamos viviendo nos van a llevar irreversiblemente a tener que regular estos temas y de una manera más rápida. El mundo de las plataformas marítimas está conectado con las nuevas tecnologías y eso nos hace de manera obligada a prepararnos para los nuevos cambios que vamos a tener y para precisamente esas modificaciones de paradigma que estamos viendo y que estamos registrando. Bueno, fíjate, estamos hablando de esta manera porque ya hay un cambio de paradigma inclusive en la forma de transmitir el conocimiento. Entonces, yo creo que los retos son muchos, pero también hay disposición, hay ganas de trabajar esos retos y yo creo que la voluntad es fundamental en todo lo que uno se plantee. Así que definitivamente lo doy como algo que se va a lograr. Con respecto a esa pregunta que me haces, aquí me gustaría yo tener en este espacio, en esta ventana virtual, así como yo hablando contigo, bueno, se me vienen a la mente muchas personas, precisamente porque tengo una cantidad de profesores que están conmigo en el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y también en la asociación. Pero tomando en cuenta que en estos días estuve conectada a un tema del Día Mundial, el Día Internacional de la Mujer, quisiera referirte a unas profesoras específicamente para honrar y rendir tributo a esas mujeres maravillosas que todos los días entregan lo mejor de sí para llevar el conocimiento. Me refiero a la doctora Eima Peraza, a la doctora María del Cielo Froilán, a la doctora Yelixa Acevedo. Son mujeres que definitivamente tienen la capacidad para estar aquí más que yo y por supuesto para dar todo ese conocimiento tan importante que tienen. Bueno, las contactaremos y trataremos entonces de que esta, digamos, esta serie, porque es como una serie de Derecho Marítimo, porque es cosas que no todo el mundo, digamos, conoce directamente, pero nada más de la manera como tú la expones y la manera tan apasionada que es, que cada una de las personas que se conecta con la parte de Derecho Marítimo es algo, de verdad, que invita a estudiar cada vez más y más y más y es necesario, pues. Claro, de hecho me llamó la atención, Roberto, porque he visto alguna de tus entrevistas y obviamente te conectas con todo el universo del ámbito jurídico de una manera muy fácil y sobre todo has estado conectado con unas materias totalmente maravillosas, digo maravillosas para mí, porque en esta fase estoy en aprendizaje permanente, pero obviamente celebro que te hayas conectado con el mundo marítimo, que es un área a lo mejor para muchos desconocidas, pero realmente sumamente interesante. Bueno, y así me han dicho muchas personas y entonces yo estoy buscando, digamos, esos conocimientos que son tan importantes, pero a veces están presentes y no lo vemos porque, mira, ¿quién no se ha montado en un barco y ha pensado, bueno, cuál es el régimen jurídico de esto? Y a medida que exponías, me pasaba con lo de la plataforma, que de verdad que es maravilloso la manera como lo expones. Bueno, yo quisiera de verdad que todo el mundo lograse conectar al tema de la actividad extractiva porque, como repito y quiero ser muy benmente en esto, Venezuela es un país que tiene un gran futuro y está conectado precisamente a esta actividad. Por eso necesitamos mucha gente que sea capaz de trabajarla, que sea capaz de estudiarla y sacarle provecho porque los recursos están allí. Así es. María Gracia, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Roberto. De verdad, no sabes el placer que ha sido para mí tener este ratico en esta intimidad para tratar de temas que nos interesan a todos. Muchísimas gracias. Dale, chao, gracias. Cuídate. Hasta luego. Gracias.